¿Qué es la pericia en delito sexual? ¿Qué es la pericia en delito sexual? Los conceptos que se pueden manejar en los informes que ustedes harían, pero no tienen obligatorio cumplimiento ese protocolo y esas guías. Esto se llama cuna de hierro, Doris Alcedo lo hace en 88 como para demostrar que uno debería no venir a una cuna murida, sino como que la vida dura en el último caso. Entonces, nosotros, ¿cómo hicimos el protocolo de la guía? Lo hicimos por un proceso que se llama sistematización. Todo el mundo sabía cómo se hacían las pericias, pero nadie lo había escrito. Como quien quiera hacer una receta de sancocho, en ese momento uno quiere hacer el sancocho, entonces lo buscan en YouTube, buscan el sancocho santandereano, el caleño, el paisa, qué sé yo, y con eso hacen la mejor receta. Eso fue lo que nosotros hicimos en el proceso de sistematización y lo trabajamos con validación de pares internos y pares externos y con unos encuentros nacionales donde buscamos un consenso. Entonces, con todo eso hicimos 15 documentos más o menos, porque todavía hay dos que no se han terminado de hacer, que son capacidad de comprensión y autodeterminaciones para saber si una persona tenía o no la capacidad de comprensión en un momento en que cometió un delito. Medidas de seguridad inimputables, estado de salud, privado de libertad, interdicción judicial, capacidad para declarar y suscribir preacuerdos, evaluación de niños, niñas, adolescentes, presuntas víctimas de delitos sexuales, daño psíquico en reparación integral, patria potestad, custodia para reglamentación de visitas de alimentos, perturbación psíquica, adicción a sustancias, autopsia psicológica para determinar manera de muerte, violencia intrafamiliar, adultos, presuntas víctimas de delitos sexuales. Escribíos orientadores para evaluación psicosocial individual por violencia sociopolítica y evaluación psicosocial colectiva o cómo se usa el protocolo de Estambul, que no lo hacemos nosotros, sino decimos cómo se usa, para evaluar casos de tortura, tratos crueles de inhumano y el portafolio de servicio. Entonces, aquí les voy a mostrar solamente el objetivo de lo que es la evaluación en niños, niñas y adolescentes. Así que no se preocupen que esto no les interesa a ustedes, o sea, simplemente en la presentación que estaba ahí. Ah, bueno, aquí está la intervención judicial. Cuando una persona, bueno, aquí hay de largo y de ancho, menos tanto ustedes deben saber lo más que yo, la mirada de la enfermedad mental está cambiando, ¿cierto? Ya ustedes han hablado con los de país y esto ya está en el proyecto de ley. Más o menos la historia es la siguiente. Anteriormente, bueno, en la horda primitiva, cuando todavía no estaban organizadas las civilizaciones, el enfermo mental hasta le iba bien, ¿sí? Porque de pronto tenía cierto grado de agresividad, etcétera, etcétera, y podría sobrevivir a una horda primitiva, donde hay un jefe, matamos al jefe, contamos a otro jefe, ahí puede funcionar. Allí eran iguales, ¿sí? Luego comienzan los procesos que en última son discriminatorios, ¿sí? Está todo el cuento de la nave del olvido, que está documentada. Montaban a todos los locos del pueblo en una nave, ponían al capitán, el que más mal estuviera, y mar adentro. Y así se deshacían de ese problema, por decirlo de alguna manera. Y eso lo mandaban mal adentro y o paraban en otra parte o se morían. Eso todavía pasa. Ustedes han oído cuentos de que la gente se la llevan a hacer el trasteo de los enfermos mentales de una ciudad a otra. Eso todavía pasa. Pero bueno, se supone que hemos avanzado de eso. Luego viene como el trato de que los encierran. Acuérdense que había un momento donde los encierran y no había tratamiento, ¿sí? Entonces estaban, eran encerrados. Luego vienen personas como Opinel, por allá por los 700, y comienzan a abrir las cosas, comienzan a haber tratamientos, cambia la forma de ver desde ese que lo esconden, a ser una persona que pueden reinsertar en la sociedad. Ahí viene el proceso, el asunto de la rehabilitación que usted llama, ¿sí? Y es lo que está cambiando en ese momento. Más o menos usted, o sea, una persona dice, tiene que desarrollar tales habilidades para rehabilitarse. Y hoy los tratados internacionales te están diciendo, ¿y por qué se tiene que rehabilitar para hacerse a ti? ¿Sí? Entonces los tratados internacionales hoy día te están diciendo, ojo con lo que está haciendo, él lo tiene que mejorar para ser parte de este mundo. El mundo tiene que adaptarse a las condiciones, con las condiciones que él necesita para poder ir al mundo. Y hay cosas tan complicadas como que anteriormente, oye, todavía lo manejamos, y es lo que voy a presentar a la interdición. Si van a hacerle una cirugía a un niño, le piden la autorización a un niño o a una persona que tiene un deterioro mental o tiene una discapacidad mental absoluta, le piden la autorización al familiar y punto. Y con eso no hay ningún problema. Pero para donde va la ley no, para donde va la ley dice que estos discapacitados no se les pueden quitar los derechos para pretender manejar, proteger algunos derechos. Y los derechos de la autonomía y de tomar decisiones por sí mismo y todo eso. Si han hablado ya con los del país, me imagino, o sea, ellos sí, ¿no? Son una organización de la Universidad de Los Andes que está manejando todo este proceso de para dónde va eso y ya tienen un proyecto de ley. Si el proyecto de ley pasa, la interdicción como tal, como está concebido ahora, no es válida. Porque la interdicción termina siendo un pisoteo de los derechos de las personas. Entonces se le quitan una serie de derechos para supuestamente protegerlos más que todo el patrimonio económico, ¿sí? Entonces, lo que voy a presentar hoy, de pronto dentro de dos, tres o cuatro años, no sea válido porque la interdicción por los tratados internacionales debe acabarse, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento cuento lo que se hace hoy día de interdicción y ustedes tienen que ver. Para iniciar un proceso de interdicción es un proceso que se llama proceso de jurisdicción voluntaria. Lo inicia el familiar o lo inicia cualquier persona que conozca del caso ante un juez de familia o lo inicia inclusive el hospital que tiene de cargo si es un individuo abandonado, ¿sí? Lo inicia con un certificado médico que debe dar el médico tratante, es decir, neurólogo o médico o psiquiatra debe dar un certificado de las condiciones de ese paciente en ese momento para que inicie. Ese certificado inicial no lo hace en medicina legal, lo hacen ustedes en su caso en el Roswell, ¿sí? Es claro eso. Y luego, cuando ya hacen el proceso de jurisdicción voluntaria frente al juzgado, el juzgado ya nos pide a nosotros que hagan un dictamen en estos términos, que son los términos del artículo 659, que dice que nosotros debemos hacer un examen en el pretenso, no es presunto, está mal la palabra, porque sí, presunto son los que se presume que tienen un delito. Es el pretenso, interdicto o inable estableciendo manifestaciones características del estado actual, el diagnóstico, el teología y el pronóstico con indicación de las consecuencias, la capacidad administrar sus bienes y el tratamiento recomendable para procurar su mejoría estableciéndose una persona presenta una afección o patología severa o profunda al aprendizaje de comportamiento de deterioro mental o deficiencias de comportamiento, prodigalidad o madurez de negociar en las condiciones de actuación o roles de desempeño del individuo con el fin de que la autoridad determine o no la existencia de discapacidad mental relativa a absoluta y decrete la interdicción o la habilitación del examinado. Hay dos tipos en ese momento de manejo para esas personas. La discapacidad mental absoluta o la relativa. La mayoría de los pacientes que ustedes tendrán, insisto, en este momento, los retrasos mentales, la demencia, las esquizofrenias, todas las patologías graves que no tienen recuperación y que afectan globalmente al individuo de tal manera que no puede administrar sus bienes y disponer de ello. Y hay una que es relativa que tiene que ver con la prodigalidad, que tiene que ver con esas personas que gastan dinero impulsivamente. Allá están secreteando. O sea, eso que le pagan el sueldo y se compra un bolso y unos zapatos y después no tienen balas rías. No, mentira, no es tan sencillo. Para las personas que tienen un pobre control del curso, que tienen, por ejemplo, una adicción al juego, adicción a sustancias, alcoholismo, o que tienen una personalidad límite que los hace proclive a gastar, a derrochar. Entonces son dos tipos de discapacidad. Entonces quería mencionarles eso, que hasta el momento estamos haciendo la interdicción. Que ustedes hacen el certificado médico para comenzar y nosotros hacemos el dictamen que pide la autoridad. Lo digo porque hay veces que las instituciones, no ustedes, sino que instituciones vienen y dicen que nosotros comencemos y no, no somos nosotros, es el médico tratante quien debe comenzar. Eso en cuanto a la interdicción. ¿Alguna pregunta de la interdicción? ¿No lo manejan muchos? Yo esperaría que sí. Lo otro que va a mencionar entonces es lo del delito sexual. Este señor es Van Zyck, si lo conocen, es un grafitero del Reino Unido, donde, yo no sé si él lo sabe, pero él hace todo un proceso de lo que es la victimización del niño. En esta gráfica, el policía le está poniendo una multa a la niña y él no debe ponerle una multa a la niña. Los perversos tienen un mecanismo que se llama la desmentida. Yo no estaba haciendo nada, yo estaba jugando. Entonces, esto que parece que fuera, él pretende decir que no, era un juego. En realidad ellos refieren a la cosa como un juego. Es el carrito metido en el garaje. Esto hace parte del proceso de victimización y hay varias figuras que lo dicen en Bansky. Esta, por ejemplo, Bansky nos muestra un niño donde no es niño ni es adulto. Es lo que nosotros conocemos como un adulto morfo o como un pseudo-cel. Yo soy un reloj de pediatra y usualmente a mí sí me llegan para que le haga un concepto médico, un concepto de discapacidad para iniciar el proceso de interdicción. Bueno, varias preguntas. ¿Ese certificado tiene alguna connotación legal, no solo médica, sino legal? Dos, la mayoría de veces cuando nosotros la damos, dicen los papás que no les sirve porque la interdicción está dada para después de los 17 años. Si eso tiene una edad o si yo tengo una discapacidad permanente, pues... ¿O lo otro es para todo este proceso en chicas con discapacidad cognitiva para poder hacer lo de ginecología o la planificación definitiva? De acuerdo. Uno, hay una cosa que se llama la patria porque está prorrogada. Que es el proceso que ellos deben hacer, que es exactamente lo mismo que la interdicción. O sea, se rige por las mismas reglas. Y es los padres que saben ya que el niño no se va a mejorar después de los 18 años, entonces hacen el proceso de patria potestad prorrogada igualmente ante un juzgado de familia. Lo que están es adelantando una cosa que antes esperaban, que fuera a los 18 años, porque recuerden que la patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que le da la autoridad al padre para que defienda los deberes del hijo. Eso es la patria potestad. Entonces, en ese momento, la patria potestad prorrogada es simplemente hacer una interdicción por adelantado. Que el certificado médico, el certificado médico es exactamente igual que es cualquier certificado médico que tú puedes dar con el diagnóstico, pronóstico, tratamiento de lo que está y hasta recomendaciones. Muy similar a lo que nosotros terminamos haciendo. Claro que tiene implicaciones legales, pero a ti no te van a entrar más seguros que no te vayan a llamar, a menos que haya una disyuntiva grande y si uno tiene un sustento en la historia clínica no tiene ningún problema en hacer un certificado médico de esta gente. Con eso va a comenzar el proceso y no hay ningún problema. Es decir, es un deber, es casi una cosa inherente al trabajo que uno hace. Es el mismo certificado que le puede dar a cualquier persona que está asistiendo a la consulta. Y la tercera era... Lo de ginecología. Ah, lo de ginecología. Esta es más fregada. Porque en el marco de derechos que tiene la persona con discapacidad mental, independientemente de que entre la nueva ley que está promoviendo que se haga, donde se van a manejar los derechos, si usted revisa la ley 1098, 96, donde hablan de la discapacidad mental, ellos tienen derechos. Y entre los derechos están derechos a tener familia. Y tener familia significa tener mi aparato reproductor interne para tener esa familia. Luego entonces, una persona discapacitada para aplicarle una cuestión de esta de ligadura de trompa, a cualquier método de infertilidad definitivo, no lo puede hacer el representante legal solamente. Esto es un asunto clínico, donde se tendrá en cuenta el concepto del representante legal, el concepto de la persona que va a tener la... Que va a ser llevada. Que va a ser llevada al procedimiento y el equipo clínico. Yo lo haría con el equipo clínico. Un equipo clínico de trabajo social, psicólogo y médico tratante. Y así saco mi responsabilidad y manejo con respeto a los deberes y derechos a los otros. Mira, esto no es tan sencillo. Nosotros cuando vemos los procesos de interdición aquí, cuando la persona, lo vemos muchas veces, llega la persona, un profesional, igual a los que estamos acá, médico, psicólogo, abogado, y trae a su mamá para el proceso de interdición, ¿quién es esquizofrenia? Y uno pregunta la historia, ¿cómo es la historia? No, ella sale embarazada, ni siquiera sabe de quién, no sé qué cosa. En mi familia me apoyaron, yo estudié, ella era mi mamá, pero tenía tía, etc. Entonces tú te pones a pensar, si yo le hubiera hecho ese proceso de fertilización, no estoy hablando con este sujeto, igual que ustedes y que yo en ese momento. Bueno, entonces, sin meternos en asunto religioso, porque no es asunto religioso, estoy hablando de deberes, de derechos, y estoy hablando de justicia, ¿sí? Entonces son asuntos bastante complicados que la persona sí tiene que ser tenida en cuenta con su asentimiento para un proceso de estos, ¿sí? Y si pues realmente el equipo decide que se va a hacer la fertilidad, la planificación definitiva, a pesar de eso, eso queda consignado en una junta médica y no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, la interdición no basa lo que te estoy diciendo. Es un asunto clínico, médico, interdisciplinar, donde se tendrá en cuenta el concepto de la persona. Entonces, otra cosa donde me tenía que detener es la experiencia psiquiátrica y psicológica en adultos víctimas de delitos sexuales. Voy a leer el objetivo. Realizar una valoración psiquiátrica, psicológica, forense de un adulto presunta víctima de delitos sexual para determinar su estado mental antes, durante y después de los hechos investigados con el fin de orientar a la autoridad sobre el uso de violencia psíquica sobre los... Ah, este es de adulto, perdón. Me gusta de los niños, qué pena, qué pena. Aquí hay maltrato. Aquí hay maltrato. Me parece chévere la figura de sentido que el niño es en blanco y negro y el procurador... No, no es el procurador, pero se parece... Me faltan las tirantes. Me faltan las tirantes. Sí, pero se parece bastante. Esta me gusta mucho. Todo eso es bánico, sí. Y como les digo, me imagino que lo saben, pero los artistas hacen procesos inconscientes y no necesariamente le hacen al análisis. Esa es una línea que está en el... Esto es lo que se llama la pornografía de la violencia. Sí, también es la pornografía de la muerte. A nosotros pasamos ya de un muerto y a de uno para. Tanto que el código de tránsito dice no, no pare cuando me vuelvan a decir... Todo el mundo quiere ver muertos porque nos llama la atención el mod hueso. Eso se llama la pornografía. Y aquí se ve clarito. A la corona dice no, 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 no pasa todavía. No pasa todavía porque tenemos que coger el momento preciso donde hay la sangre de esta niña en el marco de la tragedia. Y es lo que le pasa a los políticos. O sea, no hay un RCN en la mañana que violaron a una niña de tal manera horrible, no sé qué cosa, y el político está ahí en RCN. No está en el lugar de los hechos atendiendo a la niña. Eso es la pornografía. Y con eso tiene votos. Y nosotros votamos por ese político que fue a RCN a decir esa noticia, a captar votos. Y eso en últimas es una perversión como esta que está pasando aquí. Lo importante no es la niña lesionada, sino la noticia, porque la noticia nos da la pornografía. La pornografía en este caso del niño abusado. Ustedes no esperan el noticiero cuando abusara por mí. Lo esperamos. Y lo miramos. Y el caso de Uribe le dieron hasta más no poder. Porque a eso se dedicó la prensa. Fíjense en el proceso de victimización. La persona, recuerda, cuando le puso la multa, ahora se le acercó y la revisó. Eso no está bien. Eso no está bien. Inclusive simbólicamente, ese perrito aquí está y parece como un lobo. Y ella parece la caperucita. Aunque no es la caperucita, sino es la de... La de la de la de Dios. Pero el asunto es el hombre revisando la hella. Él no tiene por qué revisarla. Pero la revisa. Los niños siempre han sido víctimas. Si usted revisa la ley, Herodes, la Biblia, Herodes, Pilatos, todos esos mandaban a matar niños. Porque recuerden que el matar niño, ¿qué te hace a ti? Si yo mato a un niño, ¿en esas leyes, qué hace? Poder. ¿Ah? Poder. No. Además de poder, ¿qué? ¿Ah? Me espía las culpas. Ellos eran los sacrificados. Si tú sacrificabas a un niño, se lo dedicabas a los dioses, tú lavabas tus culpas. Y eso sigue ocurriendo. ¿Sí? Después pasó al carnero. Y por eso... Y después en la misa pasó al significado de la sangre, en el vino, en todo eso. ¿Sí? Eso fue un avance en grande de la humanidad donde, entre comillas, no se sigue matando niños ni corderos. Pero, cuando usted ve que se roban la plata de los refrigerios, se siguen sacrificando. Es decir, el simbólico es que yo puedo matar a un niño. A los niños se les llamaba menores porque tenían menores derechos al igual que las mujeres. ¿Sí? Por eso es el término con el tiempo que se va a recoger. Termina siendo peyorativo porque ya por el contrario a los niños se les dio más derechos que los que tenían anteriormente. Pero bueno. Entonces, el objetivo es una pericia psiquiátrica psicológica a forense en niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delitos sexual que no son presuntas sino víctimas de delitos sexuales porque uno no debe poner en duda la demanda la denuncia que me están haciendo. Pero eso quedó en nuestra guía porque no lo manejamos en ese momento. Sería realizar una evaluación psiquiátrica psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales que estableciera sus condiciones de salud mental antes, durante y después de los hechos. Valorar el relato preservándolo para la investigación judicial y se hagan recomendaciones que buscaran la restitución de su derecho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en niños que inclusive no hacemos en los adultos? Es valorar un relato. ¿Cómo valoramos el relato? Desde la coherencia interna, desde la coherencia externa, desde el uso de los vocablos y desde el respaldo afectivo. ¿Sí? Nosotros, psiquiatras y psicólogos y hasta médicos tenemos la posibilidad con otras disciplinas de evaluar el afecto de las personas, o sea, de hacer un examen mental y saber si es congruente o no con lo que me está relatando y eso lo debemos poner, ustedes lo pueden poner en una evaluación. Es decir, si la niña le dice que le pasó tal cosa y llora profusamente, por favor, escríbanlo. ¿Sí? Porque nosotros nunca vamos a decir si una cosa ocurrió o no ocurrió, pero sí con las herramientas que tenemos vamos a ayudar a la autoridad que vaya más allá de la duda razonable, como se le dice en los términos jurídicos, de si lo hecho ocurrió o no. Nosotros nunca debemos decir si ocurrió o no. Ojo, con eso que a veces no lo llevan a decir y tú crees que ocurrió y entonces uno en el juzgado le dirá no, eso no me corresponde decirlo a mí. Yo le cuento que el relato que me dio tenía una coherencia interna. Es decir, que es una coherencia interna que la concatenación de las ideas es plausible de que haya podido ocurrir. ¿Sí? Volvemos al cuento del parafraseo. El señor es de la tienda, me llevó atrás y me bajó los pucos y me tocó a él. Es decir, ese relato puede haber ocurrido. ¿Sí? Porque ella no dijo la niña relata que ojalá entre comillas exactamente lo que me dijo el niño. Ojalá entre comillas. Me relata que abro comillas el señor de la tienda me llevó atrás y me dijo que me tocó y le tocó ahí. Cierras comillas. Además relata todo lo que quiera que relate. ¿Sí? ¿Por qué los niños se necesita a veces además de lo que ustedes anotan o además de lo que anota otra persona que va a ir respecto en psiquiatría o psicología? Porque la autoridad a veces se confunde porque los niños como están en un proceso de maduración no tienen claro el concepto de dónde, cómo, cuándo, de tiempo, de posición y entonces terminan diciendo voy a decir cosas que a uno le preguntan pero la niña dijo que eran que eran tres veces y después dijo cuatro pero es que no tienen concepto de frecuencia. ¿Sí? No tienen concepto de frecuencia no va no va a establecerte la única manera de que te dice que es una o varias veces pero en las varias veces no sabía contar en ese momento. ¿Sí? Y ojo que los eventos traumáticos también alteran la capacidad de rememorar las cosas entonces allí entran las otras evaluaciones que le digo yo que tienen que poner ustedes en relación con el afecto que acompañan a ese relato tienen que describir el afecto por ejemplo cuando ustedes están tomando un relato y dicen y dijo este y lloró o dijo este y se quedó callada son cosas que ayudan a que la autoridad se tome una idea de si ocurrieron o no los hechos por extraño que le parezca escríbalo escríbalo y lo bueno de eso es que nosotros no somos quienes tenemos que establecer la verdad de lo que ocurrió o no es la autoridad ¿no? Entonces coherencia interna coherencia externa respaldo afectivo y uso de términos si a ustedes les parece igualmente que la niña está utilizando los términos no sé voy a decir como él cometió un delito ustedes saben que ya se ya se ese relato está contaminado y usted debe consignarlo allí porque ya en ese momento si usted lo consigne y se sabe que esa persona fue intervenida y pudo haber sido con viñas manipulada hay una cosa que se llama el síndrome de leonación parental ¿cierto? ustedes la debo mencionar ese síndrome no está reconocido por las clasificaciones psiquiátricas y psicológicas vigentes sin embargo lo describen y es un descrito por los psicólogos generalmente el problema de describir este síndrome le voy a decir cuál es síndrome de alienación parental no sé si fue lo que yo digo síndrome de alienación parental si usted dice que la persona síndrome de alienación parental es más o menos dos padres y un hijo un padre pone en contra del hijo al otro padre y se da toda una dinámica eso en términos sistémicos se llamará triangulación alianza cosas que más sabe la doctora que tan curiosidad que yo o sea todo lo sistémico pero si usted dice que la persona había un síndrome de alienación parental entonces lo que estaba ocurriendo de la denuncia del delito sexual se cae inmediatamente porque la autoridad lo menosprecia entonces tengan cuidado de diagnosticar que en un momento dado hay un síndrome de alienación parental porque lo que hacen con eso es tirarse la otra investigación es decir usted puede describir si hay alianzas pero no se refieren a eso como tal porque primero no existe si no está en la clasificación nosotros no podemos por lo menos en medicina nosotros no podemos diagnosticar una cosa que no esté en una clasificación si no está en la clasificación nos toca lo fenomenológico que sería en este caso describir que hay triangulación que hay alianzas que hay todo lo que puedan escribir pero no utilizar como tal el término este nosotros si bien es cierto no tenemos no tenemos una función de atención como tal para en psiquiatría forense o psiquiatría forense si encontramos que necesita ser tratado tenemos que remitirlo para ser tratado si la persona tiene un trauma que debe ser visto inclusive en trauma en niños ya les digo hay una gráfica que lo explican muy bien de base por cierto y ah bueno por último antes de mostrar la gráfica es que que aquí se evalúa las condiciones de antes durante y después de los hechos porque hay veces que llega el niño o el ustedes ven también adolescente donde dice que le dieron algo por ejemplo y la pusieron en incapacidad de resistir eso también tienen que documentarlo es decir si pueden tomar una muestra rápidamente para saber si había una benzodiazepina o había algo ese por ejemplo no me dio una coca cola y ya está en acuerdo entonces en ese caso habría que ver si se toma la muestra rápidamente de sangre de orina para saber si hay metabolitos si fue puesta en incapacidad de resistir por ese mecanismo pero nosotros en psiquiatría y psicología y la forense sabemos que no solamente por mecanismos tóxicos como eso o por traumatismo se pone incapacidad de resistir a una persona sino también por otro tipo de mecanismos como la sugestión un adulto generalmente tiene la posibilidad de sugestionar a un niño sobre todo si tiene relación de poder padre hijo profesor alumno médico paciente yo no sé si ustedes miren estos días que a un actor porno lo abusaron aquí en una clínica ¿sí? ¿algo vieron? se dirán pero como un actor porno que está haciendo eso todos los días bueno el médico o el psicólogo o el psiquiatra o la otra persona donde usted va tiene lo que se conoce en psicoanálisis como el supuesto saber cuando usted va doctora cuando usted va al médico usted se pone en manos del médico si el médico si usted dice que tiene un dolor de oído como le pasó a ese y le dice desnúdese yo me desnudo se va buscando papel a quien sabe y a ese y a ese eso le pasó y terminó grabándolo o sea el tipo lo empelota la primera vez y le agarra los genitales y no contento con eso regresa yo otra vez y en ese momento creo que lo graba ¿sí? complicado usted dirá ¿por qué se deja usar? porque es que hay un supuesto saber cuando el médico te dice desnúdate tú te desnudas ¿sí? pero pues si es para abusarte entonces eso habría que entrar a demostrar que en realidad la persona si estaba en incapacidad para resistir porque yo no tengo en ese momento si como digo yo que soy médico me termino empelotando imagínese una persona que no es médico tiene esa cosa que tiene una enfermedad vamos a revisarlo y se termina tocando entonces por último mencionar de lo que es el trauma aquí está el trauma de los niños se llama el sinsentido el trauma sexual es un sinsentido ese trauma no cabe en la mente así como esta niña abraza ese misil en ese momento porque no sabe que es un misil los niños también después de que son sometidos en el proceso de victimización a tener unas conductas sexuales luego eso cuando comprende que el papá o el adulte que lo debía cuidar lo abusó eso no cabe en la mente y por eso queda afuera por eso queda en revivicencia por eso queda en el síndrome de estrés postraumático por eso queda en trastorno de personalidad con su sustancia en disociación ustedes han oído que se disocian hacen una personalidad como histriónica donde sale pa' un lado y termina pa' el otro hacen conversiones porque son referentes de esto como es el proceso de victimización que nosotros describimos en la guía la guía está disponible en la página web www.leumedicinalegal.gov.co en reglamentos dice guía para abordar delitos sexuales para que revisen como los conceptos en general nosotros vemos que la mayoría de los de los delitos sexuales tienen un proceso de victimización el que no comienza en el momento del delito sino que comienza antes como lo muestra Maxi la niña primero se visibiliza o el niño le dice más o menos como oye como estás de bonita como estás de bonito eres casi una señorita eso es lo primero es un acercamiento generalmente verbal luego puede haber un acercamiento ya físico dice la niña me llevaba al pupitre y me ponía la mano en la espalda a ver hasta donde llega luego viene el acto sexual como tal que puede ser penetrativo o no cualquiera de las que le ha mencionado al doctor exposición a pornografía cualquier cosa de estas viene el secreto el secreto porque a veces hay amenazas o a veces hay dadas te doy tal cosa para que no hables o si tú hables te mato a tu mamá y a tu papá eso es relativamente común eso no es que se reincente eso ocurra recuerden lo que yo les decía que lo hacen como un juego es por tu bien es para jugar yo te quiero enseñar cuando uno lee un poquito más los perversos se creen profesores los perversos dicen ellos si saben como es que tú vas a sentir y no solamente con los niños sino con los adultos también después del secreto viene la revelación o el descubrimiento y luego puede haber una retractación ¿por qué esa es la retractación? porque el niño cansado a que le pregunten tantas veces de ir a a la fiscalía de ir al médico de ir al psicólogo dice no a mi no me pasó nada prefiero decir que no me pasó nada para que no me sigan preguntando para que no me sigan torturando entonces ese es el proceso que nosotros vemos como victimización ustedes lo habrán visto cuando comenzó por ejemplo el bajo rendimiento escolar se relaciona con abuso sexual es un momento donde ustedes pueden encontrar una revelación la retractación no fue que no ocurrió la retractación es el proceso esperado la victimización básicamente es que este agresor muy probablemente va a dejar evidencias en la víctima la víctima sobre el agresor y el sitio donde se encontraban puede quedar evidencia en el sitio como ellos también por tal evidencia ejemplo que fue en un sitio en un prado podemos encontrar entonces pasto en la víctima pasto en el agresor claro que esto nosotros nos vemos abocados a veces en muchos líos con tanta televisión entonces las familiares los familiares de las víctimas que nos llegan nos van a solicitar muchas veces unas cosas traídas de los cabellos mucho cuidado si hay que entenderlos pues ven mucha televisión entonces el CSI entonces vaya a traigerme a Grison para que haga ese tipo de cosas porque claro yo llego me paro aquí pongo mi mano y entonces según CSI vienen colocan aquí sacan la huellita y en media hora ya saben que peso más o menos 100 kilos que vivo en Ocedote que no obvio que no o que por qué no miran en las cámaras de video del sitio ese tipo de cosas entonces llegan y hay una escena de CSI muy buena en la que están sentados dos personas en la cafetería saben que hay un delito que ocurre afuera entonces miramos las cámaras cercanas entonces cogen a los de la cafetería acércale al ojo hacen acercarlo magnifícalo más y entonces en la en el reflejo del ojo se ve lo que ocurre ese tipo de cosas pero hay gente que cree que es eso así no seamos conscientes podemos encontrar pelos vibras manchas yo les dije que el examen físico arranca desde las mismas paredes es lo que nosotros tenemos que tener claro pero bueno insisto van a pedir a veces cosas que no toca aclarar a las personas que eso o la utilización de las luces forenses a los del día y entonces llegan observando todas las manchas ahí no, tiene que ser una cuestión de oscuridad como esto utilizar unos filtros unas lámparas fuertes ese tipo de cosas que están allí bueno hacen unas recreaciones muy bonitas de anatomía eso sí a veces allá pero que bueno va teniendo en cuenta que para lo que es la maneja la cadena de custodia lo que es la toma de las muestras pues debemos tener en cuenta que se debe demostrar la autenticidad de los elementos probatorios y debemos garantizar que se encuentren en su estado original ¿sí? entonces debemos garantizar unas condiciones para su recolección para su preservación su embalaje y su envío ya les dije responsabilidad de nosotros como servidores de salud en este caso garantizar que la cadena de custodia ya saben que hay unas normas creo que las coloque más adelante donde dice que si usted no lo hace tiene que pagar hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes si no lo hace entonces ahí tenemos ese tipo de cosas ¿quién lo aplica? pues allí se deben colocar siempre todos los sitios lugares y fechas y los cambios que tenga cada custodia ojo con esto muy importante lo que es el seguimiento de la cadena de custodia nosotros tenemos un flotulado pero al lado hay un documento que es el seguimiento de la cadena de custodia entonces yo lo recibí de la doctora ella me lo entregó para que yo sea de custodia yo lo firmo es mi responsabilidad preservarlo de todo daño de que no le pase nada es mi responsabilidad de que llegue en iguales condiciones a donde al laboratorio si es que lo voy a traer allá es mi responsabilidad que se preserve para que llegue en iguales condiciones a la audiencia de juicio oral que es donde se va a tomar por último la decisión del caso entonces que no se nos olvide que debemos ir colocando quién lo tiene en qué fecha a qué hora si yo duro un mes con él pues ahí va a estar un mes que estuvo conmigo pero es que yo ese caso no me lo llevo para la casa yo lo dejo en el hospital entonces ¿quién está a cargo de ese sitio donde está Guadalajara? entonces hay una persona encargada del sitio de evidencias o la sector de evidencias o como la llaman entonces esa persona está a cargo de eso y lo firma ah no pero que ese sitio cambia de custodio en la mañana y en la noche ah bueno entonces el que recibe en la noche va a tener que recibir todo lo que está allá dentro y yo les pongo el ejemplo que les digo siempre a mis asistentes acá tomen le entrego estos cucos valen 10 millones de pesos ay doctor valen 10 millones de pesos pero si son unos cucos y hasta están rotos claro valen 10 millones de pesos es que ojo 10 millones no valen esos cucos 10 millones valen lo que pasa si se pierden esos cucos porque mire yo le estoy cuando a usted le dicen oiga guarden estos 10 millones de pesos usted no dice ah bueno si ahí lo dejo ya chao ahí lo dejo y después ay yo los 10 millones ay tome y yo reviso uy me faltan 50 no pero yo no los he cogido no yo ahora yo le di 10 millones usted que hace cuando le dan 10 millones los cuenta los cuenta y usted revisa ah listo si ya se los recibí muy bien perfecto entonces cuando yo le entrego unos cucos le digo mire tome revise está bien el nombre está bien el número de la célula está bien la fecha si ahora el que lo recibe está bien el número está bien la fecha al laboratorio que va si está bien usted recibe un cheque y en el banco si no tiene la firma no se lo cambia y si la firma no corresponde a la que está en el banco no se lo cambian y si la fecha está repisada detallada no se lo cambian ese papelito puede que no tenga medidas de seguridad de un cheque pero si tiene una repisa si está mal firmada o si tiene mala fecha no se lo van a validar y que ocurre con eso se quede la evidencia y podría ser esa la única evidencia que vinculaba al agresor con la víctima entonces tenemos que hacerlo bien ah no lo recibió mal malas de malas ah ella tuvo la culpa entonces las víctimas dicen no no me fríguen pues por culpa de esa señora yo la demando ¿cuánto le cobra la abogada así más baratito por irla a defender a una audiencia? no le pregunte así es más barato por irse a sentar y decir si cumplió con dos millones de pesos eso para la audiencia inicial y el resto mínimo para un proceso mínimo para 10 millones de pesos por eso es que le digo revise el mundial por eso esos cucos roticos viejos esa postrita de sangre que está ahí puede costar todo eso ¿para que cada vez que haya digamos si yo recibo el paquete tengo que estapar y revisar tantos? tienes que revisar no necesariamente destapar tú coloca las condiciones en las que lo revisaste entonces se recibe un paquete ¿sí? que en la parte externa dice en el rótulo dice ta 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 observaciones no se abre el paquete pero revisas que los sellos estuvieran si los sellos están mal tienes que colocar los sellos están alterados están rotos ¿hm? pero hay que hacerlo claro no todos lo hacen aquí tenemos unas unidades locales en la unidad local toman la muestra supongamos el viernes en la tarde en algún caso delito sexual tomaron la muestra se embala se guarda se guarda la nevera en la de frío ¿hm? la asistente que lo recibe en la tarde que se lo recibe a nuestro médico firma y lo guarda a las 7 de la noche a las 7 de la noche la que llega abre la nevera mira que hay revisa y va firmando lo que está llegando a las 7 de la mañana la que llega recibe la llave de la nevera abre revisa lo que está y firma ¿hm? es así hasta el día lunes el día lunes más o menos a las 10 de la mañana va nuestro transportador llegan allá con la nevera le recibe entonces ya no es para guardarla como custodia sino para trasladar al laboratorio la recibe y ella no abre la bolsa ninguna ya se ha abierto la bolsa ¿no? bolsa sellada punto cuando llega aquí al laboratorio nuestra bacterióloga o el de laboratorio que sea se recibe y ahí con otra nota para iniciar se rompe el sello si ella encontrar alguna alteración en el sello lo debe consignar esa es la idea la idea es que hay una trazabilidad garantizando que esto que encontré aquí en la víctima es lo mismo que fue al laboratorio para hacer el procedimiento y es lo mismo que está llegando aquí a la audiencia de juicio oral para que se tome la decisión recuerden que lo que ustedes encuentran son elementos materia de prueba o evidencia física no son pruebas ¿cuántos se convierten en prueba? esa es la pregunta del kinder de derecho pero ustedes no saben ¿cuándo se convierte en prueba? cuando el caso está en proceso cuando el caso está en proceso cuando está en proceso cuando es catalogado por un fiscal no ¿cuándo qué? cuando está en juicio pero cuando ha sido sometido a la controversia aquí es la controversia está la fiscalía está la defensa la fiscalía dice su señoría vamos a presentar esta muestra de espermatozoides que se encontró en el fondo de SACOE para eso solicitamos al aperito fulgánito etal del laboratorio el aperito se sienta usted recibió la muestra de la cícola bueno toda la presentación de la persona pero usted recibió la muestra cícola ¿qué procedimiento hizo? hizo una coloración una atención que se llama árbol de navidad perfecto ¿qué le encontró? cabeza muy bien la defensa es posible que hubiera sido que se hubiera roto la cadena de custodia hace todas las preguntas cuando ya ha sido sometida a esa controversia de cómo se efectuó el procedimiento y todo entonces es cuando la fiscalía dice su señoría solicito que este resultado sea tenido como prueba número uno de la fiscalía y ahí la reciben como prueba hace el momento que se convierte como prueba antes no bueno listo sigamos la cadena de custodia donde inicia pues donde nosotros estamos tomando las muestras en el sitio donde se encontremos por la persona que las encuentra ¿sí? esa es allí y donde termina pues finaliza por orden de la autoridad competente ojo por orden de la autoridad competente yo tomé unas muestras ay pero no ha venido nadie a la fiscalía ya ya un mes votemos esa vena dos mil salas es el mínimo legal de nuestras vienes puede asumir eso eso es lo que le puede ocurrir usted ya las tomó ya están allí usted tiene que informarle a la autoridad ¿cuál es el problema? claro que venga la autoridad judicial y lo lleve para saber si de pronto vuelve y claro esto ha cambiado muchísimo muchísimo pues yo soy hijo de San Juan de Dios ¿ok? entonces ah que cosa que era muy divertido allá sí que aprendía uno allá que no sabía de trauma si estaba pegado si no había suturado cuando estaba en tercer semestre era que no le gustaba medicina de esa manera ¿pero qué pasaba en ese hospital? le llegaban todos los heridos de acá del centro de la ciudad todos vamos para la ortuva eso era y llegaba el herido y empezaban tira la ropa tira la ropa ya súbalo ah está vacunado llegó el otro tira la ropa súbalo ya cuando se desocupaba era la pobre jefe y este saquito rojo de cuál era china ¿ustedes se acuerden con la auxiliar? no jefe yo creo que ese fue el de la herida de bala ah si el orificio que tiene no si como que este era de la bala y el pantalón de quien era no era como que cuadraba con el que venía del que venía atropellado del que venía atropellado si el sábado y cuadra la ropita y llegaba un familiar ay es que yo soy ay señora tomé yo la ropa no cuando no llegaban pues las enfermeras muy dirigentes que tenía uno llegaba el tipo la señora que traía de la calle que la habían encontrado tirada en un potrero que posible violación uy no doctor ahí trajeron una señora para que la valoraran que pobrecita viene toda inconsciente pero un día masajeo yo le pegué una bañadita a la chica no vean que no gracias a la mamá no lo agradece en esa época pues no sabíamos de eso nada cuando aplicamos nosotros caer en custodia de esa vaina era una anécdota que siempre recuerdo mucho estando de estudiante con un residente que era R1 de cirugía y entró llegó su primer herido a bala la paratomía por proyectil la hermana fue su primer cirugía para recordar traje una cirugía yo le traía ayudante a hacer la cirugía y el punto el proyectil lo sacó un mes después vemos al Cimala con su pequeña disimulada cadena de lo que usan siempre y aquí su dije el proyectil enchomado ay no y no recuerdo de mi primera cirugía me parece que lo tiene mucho pero ahora digo hijo de madre y la cadena de custodia el proyectil bueno no se le perdió ahí está ahí está entonces ha cambiado ya sabemos que esto ha cambiado pero hemos tenido que aprender todos hemos tenido que aprender de esto porque yo confieso estando ya estudiante de interno pues muchas de esas veces yo tuve que tirar las prendas así muchísimas veces estaba absolutamente seguro que debía haber hecho toda una cantidad de contaminación a esas evidencias la responsabilidad de cada custodio es pues precisamente garantizar que nada va a ser destruido suplantado alterado o deteriorado obviamente que ese deterioro puede ocurrir puede ocurrir dependiendo del elemento que tengamos allí o sea yo guardo un pantalón interior yo puedo guardar una muestra de olina pero pues una manzana yo no voy a garantizar que no se vaya a descomponer ¿si? entonces pues cada cosa tiene eso me llega una botella de cerveza pues esa no la tengo que mantener una cadena de frío pero si hay otras cosas que debe mantener una cadena de frío para garantizar que no se da ¿a qué temperatura se deben conservar las evidencias? los elementos materiales o sea ¿cuál es la temperatura para esa cadena de frío? ¿dónde están en el laboratorio? de 4 a 8 grados a ver ahora sí no, no había ninguna bacterióloga no había ninguna ¿cuánto? ¿refligación o confederación? no ¿deja una manzana? ¿esto es de febrero? ¿refligación o mujer de ambiente? ¿y por qué no cero o menos de cero? ¿por qué no congelación? ¿no se consideraría que no? no, porque eso es un material biológico se congela se lisa se rompe se convierte en cristales los cristales rompen la pared celular y adiós el ADN y se perdió todo entonces son temperaturas de refrigeración de 4 a 8 grados centígrados máximo máximo de 4 a 8 ¿por qué? si dice temperaturalmente ¿qué tal yo esté en Flandes? muy mal entonces ojo de 4 a 8 grados centígrados usted debe mantener siempre la cadena de custodia una pregunta una pregunta así a la sal tonta quizás ¿hay termómetro dentro de las neveras que tienen de su lavado de su lavado de su lavado de su lavado si tú dices para cadena de custodia porque hay algunos sitios en que no tienen neveras sino que han conseguido una nevera de esas de 9 pies que le ponen un candadito al lado ¿si? por favor que la nevera sea única y exclusivamente por los elementos en materia de prueba fui a un hospital alguna vez que me invitaron a hacer una revisión de lo que estaban de lo que tenían en urgencias y tenían la neverita era un poquito más grande ¿si? la neverita entonces en la parte inferior estaban las muestras las orinas y arriba estaba una Coca-Cola sandwich eso clásico ay Dios ojo porque además eso no nos garantiza que la llave solo la tiene una persona sino que todo el mundo entra saca cualquier cosa se contaminó alguien me va a preguntar ¿cuánto tiempo dura? o sea un mes o cuánto queda bueno depende del elemento aquí hay varios tenemos muchísimo tiempo porque pasa es que ya mantenemos una cadena de frío tenemos unos cuartos grandes no sé si ustedes ahora cuando salgan por aquí con la Caracas aquí en el parqueadero de las Cuellitas Anteñes van a ver unos containers gigantescos están conectados a la luz esas son ya parte de nuestra almacén de evidencias que aquí dentro ya no ocupan tenemos allá una almacén de evidencias son esos containers que están allá afuera son parte de nuestra almacén de evidencias que tienen unas temperaturas que están controladas así precisamente para eso entonces hay varios ¿cuánto pueden durar? no saben si se escapa de lo que yo sé lo que yo tengo muy claro es que hay unas evidencias que obviamente en el pasado tiempo ya no van a servir que la idea es que se logren preservar por mucho tiempo por ejemplo las muestras de sangre para ADN ideal más que tomarlo en tubos tapa roja pero en todos lados tenemos tubos con tapa roja pero lo ideal sería tomar las estrellas ay como se llama ay las que son redonditas si es un papel para cromatografía son unas que vienen con dos bolisícas se me olvidó el nombre que esas se dejan secar y pueden durar incluso hasta 12 a 15 años para buscar entonces la muestra de sangre se puede llegar a los componentes más o menos a los 5 o 6 años ah se me olvidó el nombre se me olvidaron los nombres de esas cosas se me olvidó perdón discútenme pero esa es la vaina cuando ya empiezan los años y el alemán a aparecer por ahí bueno en la firma la identificación de la persona no es simplemente una firma como pasa en las historias clínicas ¿y esta firma de quién es? yo creo que es de pardo ¿él estuvo de turno esa noche? sí como que sí sí como que no la identificación es muy clara tiene que aparecer el nombre de la persona se identifica entonces ahí aparece pide el pardo se debe la ciudadanía número tal y el chulito al lado entonces debe garantizarse la identificación adecuada y así constará obviamente en el formato de la cadena de custodia la autenticidad la autenticidad es lo que ya hemos mencionado en el cual nosotros vamos a garantizar que lo tomamos de una manera adecuada tal cual como se ha establecido lo embalamos lo rotulamos lo fijamos lo recogemos y seguimos todo lo que son las reglas de la cadena de custodia para que se garantice obviamente insisto que no ha sido cambiado o alterado por ninguna cosa la demostración de la autenticidad pues estará a cargo de la persona que los presenta o sea la fiscalía cuando lo va a presentar a la audiencia de la juicio oral esas son de las preguntas que le va a hacer para garantizar eso doctora usted en el laboratorio recibió la muestra de sangre proveniente de salas de cirugía si como no yo la recibí muy bien doctora y usted que hizo con el agua de la nevera muy bien la nevera que temperatura tiene no, que está de 4 a 8 grados no, exactamente ¿a qué temperatura la tiene? de 4 a 8 ah no, nosotros llevamos un registro en una bitácora todos los días alguien llega por la mañana revisa la temperatura de acuerdo al termómetro que tenemos allí y eso está en la hoja de vida del aparato ¿la nevera les ha fallado últimamente? no, en la hoja de vida de la nevera aparece que no ha sufrido ningún tipo de alteración alteración desde el momento ah, ahí está se demuestra el problema es cuando usted no sabe qué pasó no, pues este no, se ha ido la luz y pues no, pues se pudo haber cambiado sí pudo haber pasado algunas cosas pero pues y usted siempre estuvo y estaba cerrado no, pues yo a veces salgo a almorzar y pues por las noches pues no, no hay seguridad ya entonces eso comienza a generar dudas para la autenticidad claro la buena fe se presume la mala se demuestra pero en algunos casos recuerden que pues la defensa se puede valer de lo que quiera para generar la duda acuérdense que una persona la condena cuando todo lo que está allí lleva a la inferencia que ella lo hizo más allá de cualquier duda razonable entonces al abogado al defensor le queda fácil generar la duda razonable no sé si ustedes se acuerdan hace veinticuatro años mil novecientos noventa y cuatro o sea, no se acuerdan o J. Simpson jugador del fútbol americano que se dedicó después a películas de cine de humor ¿dónde está el piloto? creo que estuvo ¿dónde está el policía? en esas vainas él estuvo en esas películas él lo acusaron de matar a su esposa Nicole Brown y a su amante compañero a Nicole Brown bueno, no me acuerdo del otro señor todo absolutamente todos los hermanos del juicio del siglo en su momento daba para que él era culpable encontraron las huellas de sangre en su camioneta encontraron un guante de cuero compañeros que encontraron en la escena lo encontraron detrás en la casa de él su señoría si me permite quiero mostrar la prueba de la defensa perdón y mostrar en el video el tipo llegaba pasaba aquí seguía con los mismos guantes pasaba aquí seguía con los mismos guantes y pasaba aquí las evidencias que se encontraron encima del cadáver de la víctima dicen que era sí, claro pero a ella la cubrieron con una manta que trajeron de adentro pues sí pero es que todo el mundo estaba firmando no señor un momento no me lo justifique usted le puso una manta encima una manta que estaba dentro de la casa sí muy bien esa manta pudo haber tenido evidencia porque él vivió ahí o J. Simpson vivió ahí sí, claro o sea esas evidencias que aparecen encima de la víctima pudieran haber sido porque la trajo con la manta sí muy bien usted debe seguir las reglas de cadena de custodia ¿a qué temperaturas? de 4 a 8 grados centígrados muy bien entonces ¿qué pasa si no se someten las evidencias a esas temperaturas? no, pues si se mantienen las temperaturas altas se pueden degradar y descomponer si se degradan y se descomponen ¿se puede perder lo que es el ADL y similar? sí, claro podría llegar a perder sí entonces usted garantiza claro nosotros garantizamos su señalidad siguiente evidencia un éste es el tipo que cogió las evidencias las tiene en una pequeña nivelita y abre su carro el baúl y le meten el baúl no es un carro refrigerado es el baúl además el baúl y lo cierran Los Ángeles época de verano temperatura cerca de 40 grados centígrados le preguntan al investigador ¿eso es un error grave para un investigador? sí no más preguntas gracias con eso al final ¿qué fue lo que dijo el jurado en el juicio? no culpable todas las evidencias que lo llevan se fueron cayendo una por una es lo que no queremos que nos vaya a pasar entonces debemos estar preparados haciendo las cosas en nuestro trabajo para que eso no ocurra tanto como el que las tomó hay una cosa bien macabra en este asunto es que yo soy médico y estoy muy a NMD perdónenme no, no, no doctor que tiene que firmar aquí no, no, no yo estoy ocupado hágalo usted jefe no, perdón ¿quién fue el que encontró la evidencia? ¿la jefe? no, fue usted como médico que estaba haciendo el examen fue el que la encontró así que usted va a tener que firmar usted es el que tiene que firmar usted fue el que la encontró ella puede que lo haya rotulado puede que lo haya embalado y firma por eso pero usted como médico fue el que la encontró así que tiene que firmar y recuerde adivine quién es el que va a tener que ir a sustentar que lo encontró pues usted no la jefe la jefe tendrá que sustentar si yo lo rotule yo no embalero me entregué al otro lado pronto lo ideal es que sea usted mismo eso quita mucho tiempo sí, eso es cierto eso es cierto pero no podemos hacer otra cosa bueno esto es una cosa que a mí me preocupa muchísimo llega un herido por penitil arma de fuego inmediatamente llamamos a la autoridad llega un accidente de tránsito un herido lesionado por accidente de tránsito inmediatamente llamamos a la autoridad una señora golpeada le golpea le llamamos a la autoridad llega un posible caso de esto sexual esperemos esperemos a ver dejemos a ver qué les viene si denuncian ay viene con la mamá qué denuncia a veces hasta la misma mamá sabe le echo nuestra denuncia qué es lo que tiene que hacer como personal de salud avisarle a la autoridad inmediatamente ay que yo no quiero denunciar usted no sabe meter en ese nervio de que ahora no listo usted no quiere denunciar yo de todos modos voy a llamar a la autoridad que ellos vengan y usted le dice personalmente que le denunciara pero no se pongan ustedes a que bueno entonces si va a denunciar hoy no denuncia porque acuérdense que dice no doctor no me ha tomado nada porque es que no yo no veo ah bueno listo no quiso nada y mañana no doctor ahora sí ay pero las evidencias ahora qué pasó no entonces dejen todo anotadito acuérdense es la historia escribe si ella no quiso no se dejó tomar nada la paciente no quiere dejar de tomar dice que no da firme por favor acá de pronto los otros en los niños no importa avísen porque a veces bueno insisto los papás no quieren que se informe porque es que el agresor es el tío es el hermano es el tío entonces es mejor ya después ellos verán si no continúan la autoridad terminará pero no se queden con eso pero siempre por favor avísen sobre todo en límites y límites si no avísen uno a mil doscientos salarios miliculares no son obligantes pues si no los impulsa lo otro por lo menos que la plata bueno se seguirá la cadena de custodia miren ahí lo dice claramente en los lugares donde no vienen miembros de la policía judicial debe informarse a la policía nacional o a la primera autoridad del hogar bueno ustedes estamos en Bogotá si hay policía judicial pero recuerden que la policía judicial no es el que hay de la esquina no es el policía de la moto no es el que va caminando allí policía judicial son las hijinas policía judicial es el CTI ellos tienen funciones de policía judicial ellos son los que es nadie más pero cuando es un pueblito el mismo policía de la esquina es el policía judicial pero aquí en Bogotá entonces no les voy a decir otra cosa en Bogotá el policía del CAI no es policía judicial ¿qué hacen? pues ya ven al 123 en el 123 tenemos un caso de un delito sexual acá por favor que envíen a la policía ¿no? y entonces ahí ya mirarán si se trata de un caso de asalto sexual y envían el grupo especial JEDES donde va a un investigador específico del CTI o de la policía nacional de la SIGIL para que siga el caso pero por favor no se les olvide avisar y mucho más si es un menor de edad ¿qué hacen? si usted avisa y informa adecuadamente de una manera rápida y oportuna muy probablemente se evite guardar esos elementos en materia de prueba por años por años por años porque si llega a la policía judicial usted inmediatamente le dice ¡eh! ¿dónde está suyo? ¿dónde está suyo? ¡ah! 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 de la cárcel ya fíjense ahí que recibió listo y salió ya ellos verán qué hacer pero el problema es que no avisan entonces se queda ahí la evidencia y a veces ni siquiera el investigador sabe que la muestra estaba ahí entonces ahí sí creo que el juicio ya fue se cerró el tipo está condenado no esto se pone bueno espere la ley 1146 ¿dónde es? 7 2007 11 años 11 años atención integral a niños y niñas víctimas de violencia sexual artículo 9 se le debe dar atención en todo el sistema de salud tanto público como como privado a todos los niños y niñas a través de la atención de urgencias e integral en salud por profesionales y servicios especializados y dice que sin importar el estado de aseguramiento del menor se le debe garantizar la atención es como un SOT pero sin el cheque atrás tiene que atenderlo o va a atenderlo eso fue de las primeras normas en las que empezó a apretarse para la atención inicialmente para niños y niñas dice que se debe calificar clasificar todos estos casos como una urgencia todos los casos de actos sexuales de los niños y niñas así el hecho ha ocurrido hace mucho tiempo ojo así ha ocurrido hace mucho tiempo se debe garantizar pero además se debe garantizar tratamiento para infecciones de transmisión sexual incluidos antirretrovirales además se debe tomar las evidencias preservándolas siguiendo las normas de cadena de custodia eso es lo que hemos dicho que hay que hacer además se dará aviso inmediato a la policía judicial e ICBF y se practicarán pues de inmediato las pruebas forenses que hayan requerido que se requieran en su momento hasta ya estábamos viendo las IPGF prestadoras que no cumplan de manera inmediata con la ordenada de imprección de artículos serán fetos de sanción y mencionaba que los 30 días siguientes saldría la escala de sanciones bueno 30 días más 11 meses después salió la escala de sanciones ahí está 30 días eso fue julio del 2007 diciembre de 2008 super salud resolución 1776 por la cual se dicta la escala de sanciones para el artículo 9 de la ley 1146 del 2007 y entonces llega y les dice esto póngale cuidado que esto es lo bonito espero que tengan ahorros a un niño o niña que no se ha atendido en la institución de manera urgente de manera como una urgencia víctima o abusos sexual tendrá que pagarse de 1 a 2 mil salarios mínimo legales mensuales vigentes que es la institución contra quien repite la institución contra quien no lo dice entonces ya no es que sume 7 mil 781 mil por 75 sino 780 mil por 2 mil eso ya es un poquito más pero si además usted no toma las evidencias siguiendo las normas de cadena de custodia preservándolas va a tener que pagar de 1 a 1.800 salarios de dinero mensuales vigentes sigue siendo plática pero si además usted no le brinda el tratamiento con antirretromirales y todo el tratamiento para que sea de transmisión sexual de 1 a 1.600 ojo y se le brinda pero dándoselos que no pase como nos ha pasado en un hospital llegó la gineco se los formuló tome fue el lunes la niña llega el viernes doctora si doctora mire se acuerdan los medicamentos que usted me dijo que eran urgentes si pues imagínese que me dijeron que me los despachan hasta el próximo lunes era muy tarde re tarde ya ni siquiera que se los den hoy ya no les sirven porque pasó lunes martes miércoles jueves y viernes ya pa que eran las primeras 72 horas ya no les sirven entonces por favor hagan de cuenta que esa víctima que está ahí es su mamá es su hermana es su tía es su prima y entonces usted no va a dejar no va a necesitar que le den los medicamentos ya que se los despachen y no van a ir inmediato yo hasta preguntar algo ¿eh? ahora si no avisan de 1 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes tocó amenazar pero mira 2008 y a pesar de esas amenazas no sea así la única amenaza afectiva por la que están acá la 20.03 ha sido la única advierto que esa sí yo no he sido culpable soy culpable de todo ahí está atrás pero esa sí no fui yo este fue el documento que sacamos en el 2008 que fue el que la tuvo que operar le puede llegar a un oftalmólogo porque a la víctima le golpearon y hay un trauma en el ojo llegó con un IFEMA qué sé yo no necesariamente es ginecología entonces puede ser médico de audiencias puede ser un ortopedista y muy facturada a cirugía gineco es una menor de edad pediatría o sea por eso cualquiera de los especialistas tiene que conocer las responsabilidades de derecho ¿de acuerdo? pero también hay más personal que está allí ese angelito que yo siempre decía que era blanco pero ahora ya no se viste de blanco la enfermera jefe porfa jefe doctor ay sí jefe a mí se me había olvidado a ver más que si no fuera por las jefes por lo menos si era descontro las auxiliares están allá también me gané el almuerzo por las siete de enfermería eso no es la ciudad que te da variado y yo duele son chicos bueno la auxilia de enfermería también está allí ella está muy responsable que esto está aquí que se paremos ella también tiene una responsabilidad a teleología en el laboratorio es que allá les llegan las muestras tiene que ser también entonces todos somos responsables no solo claro ¿cuál es el susto de todos? ¡Pajor gigantesco! ahorita me acaban de decir la audiencia que estaban en Puerto Rico la cancelaron la de esta tarde pero esa pobre médica estaba así anoche 11 de la noche estábamos chateando preparándola para el juicio que es lo que tenía que contestar por los errores que había hecho la médica en 2015 ¿cierto? conté el caso que no sé si es que he tenido el caso ese caso lo he tenido así ahorita cuando ya me dijo en el receso me dije bueno listo descansé ya ya no se tienen que estresar ese nivel imperforado ese grado de milagueres sin disar tener un grado de milagueres ese tipo de cosas pero el pavor de todo se ha sido en una audiencia de juicio al comienzo uno cuando una de esas audiencias de juicio la sufre ya ha ido más de mil audiencias ya uno está medio tranquilo pero uno nunca sabe qué preguntas le pueden hacer y qué vayas pero lo importante es que si usted lo hizo bien está tranquilo de lo que hizo y lo documenta muy bien no va a tener problemas por eso escriban todo recuerden que cuando las y los invitan a una audiencia judicial si usted no va lo pueden llevar hasta la cárcel lo pueden conducir lo invitan a una audiencia judicial lo que usted vio no fue hace una semana no fue hace ocho días el juicio que tengo hoy en la tarde es del año 2012 he tenido juicios de diez años entonces yo ¿cómo hago para acordarme qué hice con todo lo que vi? escribí 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 así como Iván les decía un poco de bueno usted escribe ¿qué es eso? entonces usted dice el menor entra llorando empieza con su mamá la mamá se ubica detrás en el consultorio todo ese tipo de cosas hay que escribir porque a veces le van a preguntar tenga usted ahí todo lo que considere que es importante que puede ser grande escriban no va a sobrar no va a sobrar eso le puede servir muchísimo a la audiencia entonces pero ese es el susto pero vuelvo a insisto prepararse para una audiencia es simplemente que hizo las cosas bien ah susto grave cuando usted las hizo mal porque ahí siento que pueden llegar los problemas pero aún así no somos perfectos podemos cometer errores claro que sí y si hay un error pues que se evidencia eso comienza entonces oiga sino fiscal imagínese que pasó esto entonces ah bueno entonces yo le voy a preguntar eso para que usted lo diga y lo corrija porque lo ideal es que se lo pregunte quien va como como de amigo si se lo pregunta la fiscalía la defensa perdón probablemente va a buscar tumbarlo y hacer que es que usted comete errores y tal y demás vean les cuento uno muy sencillo que me pasó a mí en una audiencia la víctima tenía un desgarro en el mediano de las 9 del IME y cuando concluí dije conclusión lo describí el paciente tiene un desgarro de borde sedematoso sanguante en el mediano de las 9 compatible con desgarro reciente punto en la conclusión concluí paciente con un desgarro reciente en el mediano de las 6 punto pasó me preguntó el fiscal y ninguno de los dos nos dimos cuenta no nos dimos cuenta cuando llega la defensa y preguntar doctor quiero llamar su atención a la descripción que usted hizo ¿sí? ¿podría leerlo? sí, como no desgarro de orden sedematoso sanguante en el mediano de las 9 muy bien doctor ¿podría leerlo su conclusión? sí, como no desgarro en el mediano de las 6 en el mediano de las 6 ¿eso es un error? sí, como no es un error ¿usted comenta errores? como por el personal pero que no influye en el resultado doctor no influye en el resultado su señoría ¿me permite aclarar? ¿por qué no lo puede decir? más allá de lo el juez claro doctor sí, claro ese fue un error que es un error que corresponde a un error básico de digitación el 6 está al lado del 9 del teclado simplemente ahí está no, sí es cierto es un error de digitación pero que nada influye en el resultado que es un desgarro reciente que tiene el crimen en la víctima punto se minimizó el error para de contar pero tiene que tener un cuidado claro pero uff eso es saco de la sangre no, no se libera uno pero los errores existen están ahí todos podemos cometer errores pero lo importante es que tanto compromete ah no si yo lo que hice fue tener una muestra sin tener cadena de frío y tenerla al medio ambiente a 40 grados eso sí es un errorazo que por Dios importante para nosotros peritos pero para mí sí como perito si yo llego a cometer un error me lo pillan me acabe o sea no vuelva usted a trabajar en esta valla porque a lo quemado eso es como decían las abuelas pueblo chico exactamente esa misma cosa usted llega y comete un error en una audiencia inmediatamente todos los defensores saben inmediatamente todos los defensores saben y entonces cuando vaya en una audiencia doctor usted alguna vez has cometido algún error sí y eso influyó en los resultados sí hubo algún juicio que se haya perdido por causa de un error suyo sí no más preguntas su señoría lo acaban miren en palo quemado no sé si ustedes conocen los sufrados de palo quemado al frente de los sufrados de palo quemado hay un parqueadero y en la entrada del parqueadero hay un señor que vende dulcecitos pero tiene toda una cantidad de cd's le vende las audiencias por temas delito sexual usura hurto la tienen desde el momento de la captura hasta que doliven las audiencias que tienen son las audiencias que ha ganado la defensa entonces los abogados defensores dicen tengo un caso de acceso canal con menor de 14 años ¿tiene un casito así? sí aquí tienes listo de pronto está pardo le dicen sí de pronto sí está revisan la audiencia y miran qué fue lo que hizo ese abogado defensor para ganar el caso y lo usan en sus casos a uno lo estudian lo revisan a mí ya no ya saben cómo son pero hubo un momento en que hacían la plenaria los abogados se reunían y decían usted le ha tocado con paro y a él es como le pregunto tal cosa no pero es que tal y a este un amigo me dijo no usted me damos una estudiada me revisaron la hoja de vida la historia todo todo lo revisan en algún momento para mirar entonces si usted tiene un título que no es verdad tiras claro me imagino que no van a ser alcaldes sí editable muchas y otras a mí cuando me dicen eso yo les digo mire es que eso pasa en todo lado no en fortuna mire cuántos no hemos visto médicos yo conocí un médico que lo sacaron de la UCI pediátrica de la samaritana y no era médico se hizo pasar por médico por pediatra y subió tanto la ovela que llegó incluso a pasar como pediatra de cuidado intensivo en samaritana en los juzgados de palo quemado abogados que ya saben entonces está el abogado sentado yo estuve en una audiencia en la que pasó eso pues no sabía lo que iba a pasar pero cuando vi fue lo que pasó arrancó la audiencia y no había forma de capturar al individuo porque no lo había hecho o sea no se podía había que capturarlo en flagrancia entonces empezó la audiencia el juez ya sabía el fiscal ya sabía que no sabía era el tipo y bueno los que estábamos sentados ahí yo estaba esperando para otro vídeo entonces el juez muy buenos días por favor se presentan las partes se presenta el fiscal su señoría fiscal número con tarjeta profesional listo la fiscalía defensa si su señoría abogado tarjeta del consejo superior de la judicatura abogado me presta su tarjeta tiene su tarjeta si perdón por favor me meten por que se pasan separan los que estaban de civil ahí en la audiencia perdón usted es capturado por tarjeta el tipo no era abogado pero se acuerda que hace poco pasó con uno que se hizo pasar de fiscal un actor ay si me sacan siempre el psiquiatra no te iba a decirle cosas pero es que de molesto por eso claro de ver si a tu gente claro se me molesta que va a ir a pensar si quieres no mentira 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 pero vean ese tipo de cosas ahí está no lo manejo casi no lo hago pero listo bueno entonces ojo las audiencias públicas bueno el tiempo que nos lleva a las audiencias públicas es un problema para todos si no es fácil no es fácil es complejo pensar en los tiempos ay pero es que yo tengo que ir a trabajar a otro lado grave 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 porque usted tiene que estar ahí disponible si a veces lo que uno llega y logra pagar con el fiscal mire por favor deme su número telefónico tenga mi número telefónico cuando realmente si está haciendo el juicio por favor llámeme yo que estoy dedicado a esto es terrible si porque igual de todos modos uno está ahí pendiente por ejemplo ahorita todavía estoy pendiente de que hago almuerzo y a las dos tengo un juicio pero puedo llegar a un juicio doctor se canceló y es que es así le toca comer tres, cuatro, cinco irritaciones y no hay ah pero es que es una falta de respeto si pero ellos lo manejan en ese sentido usted tiene que estar ahí la mayoría nos respetan el tiempo dicen bueno doctor yo lo llamo o esté pendiente yo lo llamo cuando arranque el juicio ese tipo de cosas hay esos jueces que pues si los médicos levitamos ni hablemos de un juez también ¿no? bueno nosotros de blanco ellos de negro pero bueno ahí está ¿sí? pero ellos allá también ellos son el amo y señor si ellos quieren mandar detener lo va a detener él en la sala de audiencia le dice mire por favor deténganme este señor tenga la 24 a 12 en una celda por desacato lo va a hacer ellos son amos y señores de su sala y entonces hay jueces que dicen no arranco la audiencia hasta que no estén todos los testigos si no están testigos no arrancamos hacia allá 20 testigos y se sepa que en el día no van a salir los 20 testigos si no hay yo gané una investigación por eso no me haces había 7 testigos y yo tenía otra reunión no sé qué llegué más tardecito hablé con el fiscal y llegué más tarde tenía mi investigación me tocó venir aquí a demostrar que no pues estaba en otra reunión institucional en la que yo había llamado al fiscal y el fiscal me dijo no venga más tarde doctor que usted no va a salir primero nosotros tenemos en este momento un reglamento técnico que es importante que ustedes conozcan está en la página del instituto www.medicinalegal.com es un azulito que es la tercera versión sin embargo no se lo vean mucho esta porque ya en un mes sale la cuarta para que sepan que está ahí esa la dejamos lista ya hace rato ya está lista para que salga publicada la cuarta versión pero ya está la cuarta versión un poquito más actualizada al respecto les cambié algunas cositas respecto a no llenar 7 historias sino que tengan los elementos ahí por una lista de chequeo pero recuerden que hay un reglamento técnico y como lo dijo el doctor Pérez al su comienzo medicina legal es el interrector en todo lo que tiene que ver con las ciencias forenses a nivel nacional y toda persona una institución que realice una labor que haga un informe pericial debe seguir los parámetros establecidos por el Instituto Nacional de Medicina de la Ciencia Forensa y por eso están esos reglamentos técnicos ¿de acuerdo? esos reglamentos técnicos ¿para qué nos sirven? pues obviamente nos van a servir para poder evaluar que se hacen las cosas de acuerdo a ¿sí? que todos seguimos más o menos y tenemos por lo menos los mismos conocimientos al respecto cuando tenemos un caso de violencia sexual no se nos debe olvidar a las víctimas atenderlas de manera inmediata recuerden que lo que estableció la 459 es que todo caso ya no solo los niños y las niñas todo caso de violencia sexual es una urgencia médica se debe catalogar como triage 1 únicamente si usted ha hablado con la persona y descarta las posibilidades de autoagresión lo puede dejar como triage 2 ¿de acuerdo? es que los pasaban llegaba la víctima ¿no? cuando no hace 6 meses ¡ah no! saca la cita para consulta externa la persona salía y se suicidaba ni siquiera soy importante para entonces es muy importante que tengan claro eso bueno espacios adecuados un consultor adecuado una atención adecuada en caso de violencia sexual no es en una camilla de urgencias separada con un bioma de los demás pacientes apenas usted se va a quitar el bioma de la que está al lado ¡ay! ¿y a usted la violaron? ¡terrible! ¿cómo fue eso de feo? busque y por eso se establece que en la preparación de la institución segundo paso en los 15 usted debe tener un sitio adecuado para la atención brindar el acompañamiento explicar sobre sus derechos y qué vamos a hacer y hacer el proceso de consentimiento informado nada arranca sin que haya firmado el consentimiento informado bueno como todo en medicina no hay nada 100% excepto la muerte sí es lo único claro que tenemos de medicina es lo único después de que usted nace el 100% de posibilidades de que muera está ahí es lo único pero en medicina en este tipo de cosas no llegó la persona inconsciente pero la tenemos que subir en las salas de cirugía tómale las muestras ahí no puede esperar usted consentimiento informado tómelas se puede perder las evidencias entonces es importante pero obviamente en una evaluación normalmente todo arranca con un consentimiento informado habrá cosas en las que usted evalúa por ejemplo esto para que quede claro año 2009 llegó una niña devosa que había sido agredida por un individuo alto grande corpulento que había feo era una niña de 9 años que se muerde también cuando llegó los policías la encontraron la policía la encontró y se la llevaron la trajeron directamente a medicina legal venían sin familiares de nada pásenla bueno sigue ahora la única que definió por ahí fue el consentimiento fue la asesor de familia pero entonces mi compañero apenas dio desgarran un sagrado gigantesco que después entendimos que era un desgarro de la cúpula vaginal entonces lo único que atinó fue una mostrita del fondo vaginal y llévensela de una vez llegó la ambulancia y se la llevaron para el hospital la operaron obviamente tenían que lavar el haya así que al otro día la gente de Bosa ni de ese tipo que vivía en ese camuche al lado donde violaron a la niña es tanto grande corpulento oiga feo tuvieron que sacarlo en una tanqueta y de todo el modo al mediodía capturamos al violador de Bosa probablemente hizo otro tipo de cosas y donde más en los normandos del tipo pues el cuello los senos busque evidencia tome muestras ahí para saliva para espermatozoides incluso hemos encontrado ahí el cuello y senos no solo del fondo vaginal entonces si la persona no se acuerda si se acuerda si llegó consciente les queda fácil no me tocó acá me hizo acá me hizo pero si la víctima no se acuerda rigurosamente tome cuellos senos abdomen porque pueden haber hecho muchas cosas con la víctima el ombligo también una me pasó tres días después a aparecer en estos matos hoy ese hijo documente tome fotografías o echaste mordeduras en este caso vea que no haya cámara en el servicio vea estos carajos lo mismo que tiene ahora en más malitos como 7 megapíxeles esa vaina una foto perfecta que tiene que hacer pues tenga un testigo métrico tome todas las fotos abra un archivo en el computador con el número de la historia y sube todas todas las fotografías y esas fotografías después se van a entregar al administrador y ya sigue la academia que usted ve con esas fotografías ya el administrador va a ver a qué pues tómelas miren aquí qué bien no sé también por la luz una huella de mordedura tenemos el testigo métrico eso sirve claramente que esta víctima fue obviamente sometida a lo que ella estaba mencionando en su momento lo que les decía el copito en el escobillón o los dos se meten se parten se deja bien tapado se sella y se rotula ahí está la caja se estábola de escobillones que les digo que eso no es darle vuelta a una caja de guantes ahora de los huecos si está ahí pero claro no va a prestar la caja de guantes para cuando venga la secretaria entonces tenemos una por ahí para que la tengan la perilla la almacén de sucio de verano los tubitos usted los rotula los marca ay pero es que escriben tan chiquitos si nombre número de historia tipo de muestra fecha todo ahí rosita pérez titróito vaginal caso número tal 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 fecha fidel pardo todo se tiene que caber ese es el rótulo del envase primario entonces tiene que tenerlo todo el secundario nos puede decir no van dos tubos tapa roja tres tubos pero no se les olvide siempre que se tomen muestras tomar una muestra de sangre de referencia de la víctima a lo posible cotejo de la de siempre que tomen muestras hay que tomarle una muestra para posible cotejo posterior siempre la ropa interior la ropa interior se embala de manera individual y se describe completamente si trae un protector si trae una toalla higiénica se separan y se embalan por separado y se describe muy bien un interior blanco con floricitas rosadas azules elástico azul talla S marca leoniza interior cachetero color morado marca María Luisa talla S que en la parte anterior se lee tuya por siempre mi amor ese tipo de cosas te escriben los hay traen unos letreros bacanos ese es el que podía decir en este momento muchos que no la parte de la vía normalmente la doblamos hacia el centro y ahí lo metemos dentro de la bolsa ¿y si lo traen después? ¿si traen eso no? ¿hasta cuándo? pues teniendo el frontal de la cadena de frío si llega la mamá con el menor que viene bañado perfectamente para que lo vean esa ropa que se queda bañada si ya si la mamá lo trae inmediatamente tráigalo y con mucho gusto ya lo guardamos con flor pero hay dos opciones que puedes tener ahí uno mamá vaya traigalo inmediatamente dos hay policía judicial esa le sirve mucho acá oiga patrullero del CTI que en la casa que vaya coja ese hielo para medicina legal y usted se le va a guardar ¿si la sirve? pues es obligación de él desplazarse al sitio de fe la agresión tomar las evidencias que estén ahí y ya es responsabilidad de él traerlas aquí al instituto para que las lo otro sería cuando estás por allá en un pueblito pues quien tiene la nevera quien tiene pues es en un hospital entonces es mejor que no se pierda mamá tráiganlos y yo se los guardo yo los guardo pero eso sí escribo la mamá trae los interiores que dice que contaba la menor en el momento de los hechos que quede claro que no fuiste tú la que los tomó durante el examen ¿si? para que no haya ningún problema cosas veros ¿no? la ciudad preguntará ¿hasta qué día puede uno tomar las muestras si viene una semana después un mes después hay diferentes escritos normalmente lo que hemos establecido nosotros es hasta 72 horas ¿no? en algunos sitios donde dicen que en adolescentes máximo 24 horas ¿no? pero por regla general le hemos establecido hasta 72 horas que es donde podríamos llegar a encontrar ahora llegó en la 73 tómensela tómensela ¿si? es que en exceso no en defecto ¿qué tal que si ese vercajo espermatozo ya haya aguantado? entonces tómensela ¿de acuerdo? si es que a veces nos volvemos muy en fondo vaginal ahí los que tomamos las muestras son los escobillones secos en el cosito donde se toman los escobillones se colocan en el fondo de sal posterior y se quedan esto es simplemente para decir que no se les olvide tomar siempre la moza referencia de base periférica pero si no no puedo tomar la base periférica claro de un vaso periférico ¿no? las enfermeras son unas dudas tomándolo las bacterias las que se digan el tomar pero bueno si no no forma entonces hagan una punción con un dedito colocan una copita colocan decían en el documento que hicimos allá en el 2008 de la garza ¿cuál es la de la garza? ¡ay! ¿quién se acuerda de eso? esa era la que se usaba hace años para los pañales ¿ah? pero vaya consígate la garza no pues en una gasita toca que lo coloque en una gasita vaya que en urgencias consígate la garza a ver por Dios váyase a la alcantarilla tráiganme un metro de la garza no tenga la garza y el pan los tubitos principalmente el tapalila el rojo y el gris el tapalila para las pruebas de ADN el gris para todo lo que tiene que ver con pruebas de sangre de alcoholemia ¿sí? que es el que tiene preservante y anticoagulante fluoruro de sodio y oxalato de potasio que son los que tenemos allí para que nos preserven los niveles de alcohol adecuadamente los frascos de orina ya lo hemos mencionado para las muestras de de tóxicos entonces usted las muestras normalmente lo que sorprende es que esto lo envuelve en una bolsa de papel o papel crap y luego si lo envuelve en papel plástico lo sella con cinta de seguridad y lo rotula llena los rótulos yo creo que les decía los rótulos están allí los rótulos están allí y entonces ustedes si acaso lo que deberían colocarle aquí si acaso instituto tal y número de historia clínica para que los tengan también disponibles y sepa que son de ustedes también pero el formato de rótulos es único para todo el país el único que utiliza rótulos distintos es medicina legal pero las demás instituciones el seguimiento de cadena de custodia la sábana de cadena de custodia entonces debe aparecer los nombres de las personas que están haciendo la fecha la hora el ganamiento de tal su cédula de qué entidad en cada en razón de que lo está utilizando y las anotaciones que usted tenga que hacer todo eso es el seguimiento y lo que les decía algo que suena oiga esta era la manera que yo tenía en el año 2006 una neverita por esto ahora tenemos una nevera mucho más grande pero igual ya le pusimos eso un candado pero esa es la que teníamos ahí una neverita con su candado quien tenía la llave el candado pues la asistente que estaba a cargo en el turno tenemos asistentes de 7 a 1 de 1 a 7 de 7 a 7 de la mañana cuando es fin de semana de 7 de la mañana a 7 de la noche cada una va llenando el espacio en la cadena de custodia lo va llenando que encontró y todo porque si existe un vacío pues vuelvo y insisto por ahí puede quedarse en algún momento la defensa para llegar y que pues se tilde de no auténtico elemento materia de prueba entonces esa era la nevera que nosotros teníamos en su momento bueno en vista de todo no hay tiempo porque no se cumpla y ya no los puedo creer que ustedes estén todavía sentados yo ya tengo un hambre en la barba pero hay que ver si no están ahí sentados todavía les agradezco mucho su atención y un día bueno en nombre del instituto Roosevelt agradecemos al doctor Pardo y al doctor Iván Pérez por su tiempo y por su disposición que nos hayan apoyado en este tema tan valioso gracias